Si estás alegre disimula, que la diversión que te oculta, el que sonríe se arriesga a perder, te tienes que contener. No hagas chistes ni bromas, no bailes ni hagas payasadas, debes mantener la seriedad. Si es que quieres ganar, si hagas o lo arruinarás, juegos, bailes prohibidos están, si hagas o lo arruinarás, si hagas.